Y pa Todas las rondas de estos minutos para hacer detrás. ¡Dios! ¡Venga, me lo he hecho un ruido! ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno! ¡Tírale! ¿Tú qué sabes de que jío bajito me das bajío? ¿Para cogerte y mandarte al Nilo? Yo estoy fluyendo, estando tranquilo. Destruyendo tu ser palpitativo. Las dos neuronas que no te dan para rimarlas. Las pillo como me salgas de la punta de la polla. Y tú vas a chuparlas, perdona la cámara. Voy Rafa Nadal. Con cafederer me refederé las ráfagas. Para lanzártelas. Pa' que lamas mis suelas. Yo, 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 te voy a aniquilar. Pin pollo, rapeando al azar. Saltando al vacío a buen precio. El necio no lo puede captar. Loco, no son disparos del Cuckoo Clan. Es que soy un puto rock bailer y voy directo a tu yugula. En la herida voy a hurgar. Sirenita de Úrsula, tú no vas. Loco, a ti te como con Odonovan. Loco, con una pitón pegándote como Balboa. Dejándote a cero, en un aguacero. Me llevo a Chenoa. El día de mañana la unto. Loco, yo no lo perfilo. Estoy bien tranquilo. Al borde del cuchillo arrojadizo. Lo vi en mi cuello. Estoy enfermizo. Te pillo y te follo. Maldito chiquillo. Loco, no sales en mi barrio. ¿Qué vas a contarme tú, pazopallo de Albaterra? Yo, tú vienes de Albaterra. Vas a pafilar yo de Trafalgar. Donde entran las pateras, paté de las piaras. Tú no te enteras. Soy la bestia que no se apiadas en las comenteras. La de Formentera, tira Formentera. ¡Tiempo! ¿Vos que vi? ¿Vale? ¡Tres, dos, uno, bien! ¿Quiénes me dicen tranquilo? La base se parte mientras que le entro. Aumento mi poder que aplaute que soy el mejor loco bajo el suelo. Los fermentos, falta para conocerme. Os falta mucho talento, loco. Estoy tan arriba que parece que tan solo miro abajo y veo el cielo explota. No lo notas y de choque intento partirme. Me corto su roca, lo siento pero pero parece que te desencarniza. Tu roca caliza, tu coño crea califa. Yo la vendo de una forma que parece que se me mete dentro y dentro me hacen trizas. Yo soltando flashes como flashes porque sé que mis flashes parecen que se desmenizan. No se desmenuza, te meto dentro loco, parece que os saco de la puta cuña. No es muy bueno pero sueno yo como un demonio a puña. Por la banda en el Sevilla como a puña. Yo la cambio como nadie, manín, freestyler, falta el aire para rapearla así. Ninguno pobrecito, no pa contra mi puta, les porto la nuca. Luego empiezan el clic, clic, clic cuando disparan. Suelto esquí, loco, parece que estoy en el nirvana. Sí, 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 sí. Me dicen métele mil mil a mi hermana, man, man. Man, no me pueden pararme, te dicen te mueves parece un huracán. Todos desaparecen y a veces soy un volcán. Pero la lava nunca se acaba de salir, man, man. No me la mamá, no me la mamá, dan. Oye, tu mamá, pues quizás, porque sé que se la meto más, man, man. Eh, eh, eh. Loco, mi rap es un fruto saludo cordial. Luego les dejo dos nudos y ya no hay saludos. Solo me empiezo a concentrar. Última. De, tras, de, tras, de, tras. La mitad que suelto letras, mi rap penetra. Dentro del ritmo, te suelto un hip hop, se acaba mierda. Loco, no ataco más, saco a estos rappers. Y ninguno me puede frenar. Me dicen, oye, ya no acelere, que total me ha dado dos puertas de más. ¡Tiempo! Jurado. Tres, dos, uno. Se lo lleva Kevin Cash, el gero, el ortega, joder, que viene a la licanta, hostia. Es un ruido para el ortega. ¡Dónde está el... ...y el otega.